¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo mover una máquina CNC. Esto por vía USB y con el programa UGS Plataform, que en realidad es Universal G Code Sender, pero es la versión más nueva. Lo abrimos. Así te aparece lo que es el programa. En este lado de la izquierda te aparece lo que son las coordenadas de la máquina. Ahorita aparecen en grises porque todavía no está conectada la máquina. La parte de arriba te dice los milímetros o pulgadas que vas a mover la máquina. Y aquí es para reiniciar el cero y regresar a cero de la máquina. Lo primero que hay que hacer, si está configurada por GRBL tu tarjeta, la dejamos en GRBL, actualizamos aquí para ver los puertos y ahí va a aparecer en qué puerto está, o sea, en qué conexión USB está. Si te aparecen varias, ponla a actualizar, ve las que aparecen. Desconectas tu máquina CNC, le vuelves a poner a actualizar y ya no va a aparecer ese puerto. Entonces ya vas a saber cuál es al conectarlo. En esta ocasión es el puerto 7. Los baudios se dejan en 11.5200 si en tu máquina está así configurada. Esto es por medio de tarjetas, ya sea Arduino, si lo tienes con GRBL. La mía está con 11.5200, la velocidad de los baudios. Entonces le ponemos conectar. Al conectar automáticamente aparecen todos estos comandos. Eso significa que ya está conectada la máquina. Entonces, mi máquina la estoy moviendo por medio de milímetros. Si se fijan, el X e Y están juntos. Entonces, yo lo que pongo aquí es en milímetros. Y se va a mover en X o en Y lo que yo tenga aquí. Entonces, si yo le presionan en Y positivo, se va a mover 10 centímetros o 100 milímetros en positivo. Si yo le aprieto en X positivo, se van a mover lo mismo porque están juntos. Lo que tenga aquí va a hacer que se mueva la máquina. Esto es para acercarte al material o al punto cero, ¿bien? Por eso se mueve así. Si se fijan, el Z está completamente aparte. Lo que tengamos aquí es nada más para el Z. Si tenemos 10, va a ser un centímetro. En positivo o en negativo. Entonces, vamos a hacer una prueba. Ahorita vamos a ver, mover el Z hacia arriba. ¿Por qué siempre tenemos que ponerle menos? Porque si lo tuviéramos en 100, se movería 10 centímetros y puede pegar la máquina. Entonces, sí es importante que siempre lo tengamos en menos. 10 o 5 milímetros o 1 milímetro, ¿bien? Entonces, 10. Lo vamos a mover en positivo, que es hacia arriba. Otros 10. ¿Bien? Entonces, aquí aparece que se está moviendo. Nuevamente vamos a darle otro centímetro. ¿Se fijan? La máquina, cuando la prenden, no sabe la máquina a dónde está posicionada. Entonces, yo siempre les recomiendo que reinicien todos a 0. Al presionar aquí, se reinician uno por uno. O en la parte de arriba, en reset 0, se reinician todos. Entonces, ya cuando empieces a mover la máquina, la vamos a mover hacia la derecha. X positivo. Nuevamente. Ahora, en X negativo, se fijan, se va a restar esos 100. Aquí se resta esos 100. Ahora, Y negativo, es hacia donde estamos nosotros. Y aquí dice lo que se ha movido. Yo puedo estar moviendo la máquina para cualquier lado. Y siempre se va sumando, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros querramos, podemos poner reset 0. Entonces, ese reset 0 es importantísimo porque ahí es donde va a iniciar el corte. Nuestro diseño, ahí va a iniciar. En este caso, vamos a mover primero la máquina y ponerla en posición 0, que es donde está la madera. Entonces, si vieron el video, tiene una madera en la parte de abajo. Vamos a acercarnos del lado izquierdo de la madera y lo más hacia nosotros que se pueda, que es Y negativo. Nos acercamos. Lo vamos a ir bajando de un centímetro en un centímetro. Lo más cerca que puedas de material. Después le ponemos un milímetro para bajarlo poco a poco. Una manera para saber que estás dentro, bueno, ya tocando el material, es prendiendo tu router o tu spindle. Lo prendes y le vas bajando de un milímetro. Y ya cuando estés muy cerca, pones punto 2. Primero dale para arriba para que no te vayas a equivocar. Si ves que se mueve a poquito, excelente. Ya le das para abajo. Y esto le vas dando ya prendido el spindle. Y cuando suene, que ya está tocando, suena. Que ya está rebajando. Prendido, te repito, el router o el spindle. Ahí es el punto 0. Ahí tú tendrías que darle Reset 0 en todos. Si se fijan, la parte de abajo ya se puso todos en 0. Esto no importa, es muy pequeña esta medida. Entonces, ahí es el Reset 0. Ahí iniciaríamos a cortar tu diseño. Completamente tu diseño. Si lo hiciste en Aspiro o en otros programas, ¿verdad? Lo va a cortar en positivo. Entonces, siempre Y positivo y X positivo. Entonces, vamos a acercarlo un poco más. Y negativo. Dos. Ya. Reiniciamos. Esta es la manera de mover la máquina. Si se fijan, ya cuando abres un archivo, no sé, ahorita voy a abrir un archivo que tengo. El que sea. ¿Se fijan? Este archivo lo haría la máquina. Lo vamos a hacer en el aire, para que vean qué es lo que hace. Vamos a subir 5 centímetros. Y lo vamos a hacer 500 hacia abajo. Se preguntarán, ¿qué es esto? Esto es la velocidad de movimiento de la máquina. Aquí dice Feed Rate. 4000, se está moviendo ahorita la máquina sin corte. Si yo le pongo 2000, vamos a ponerles que se mueva. Nada más 10 centímetros. Vean la velocidad. Esta velocidad es 2000. ¿Vieron? 2000. Ahora le voy a poner 5000. Vean, lo mismo pero con 5000. ¿Vieron? Hacia la derecha para que vean. Entonces, esta es la velocidad de la cual se va a mover la máquina. Es completamente aparte de la que le ponemos en el programa. Ya sea en Aspiro o en otro programa. Eso se le llama Feed Rate. Aquí es movimiento sin corte. Cuando quieras poner el punto cero, tú te vas a mover esto en esta velocidad. Entonces, tienen topes, todas las máquinas tienen un tope de velocidad. En este caso, mi tope es de 6000 o 7000 Free Rate. Pero a mí se me hace bien que se mueven 4000. 4000 se me hace perfecto. Entonces, reiniciamos aquí los ceros. Vamos a hacer ese corte en el aire. Si se fijan, al ponerle a reiniciar ceros, ya aparece esta punta amarilla, sería la broca. Entonces, aquí dice que va a cortar. Dice las medidas aproximadas del corte. Casi 80 centímetros por 132 centímetros. Entonces, ya le pusimos reset, aparecen todas en cero. Vamos a imaginar que ya está tocando el material. Se prende el spindle y aquí arriba se le pone enviar. Esa velocidad de corte se la di en el programa ASPIR. en el programa de corte. En este programa, como en el MASH 3, se puede modificar ese valor. Aquí, a la derecha dice Override. Ahí ponemos en Feed. Y por porcentajes, aquí bajamos de 1 en 1, 99 en 98, 97. Y aquí subimos de 1 en 1 o de 10 en 10. ¿Ok? Esto es la velocidad de corte. Si tú le pusiste 100, que se mueva a 100 velocidad de corte, Feed Rate en el programa ASPIR. Si tú le presionas aquí, se suben 10. Si se fijan, ya está Feed Rate, está a 110. O sea, 10% más. Le vuelvo a dar y lo va subiendo en vivo. La máquina lo está haciendo en vivo. Le voy a ir subiendo, subiendo y lo voy a ir cortando más rápido. Aquí tú puedes jugar con la velocidad, que diste en un inicio en el programa. Recordando que tenemos una broca, si estuvieras cortando tienes que irle subiendo de poco a poco. Y también, si va muy rápido, al contrario, le puedes bajar. ¿Correcto? Entonces, esta es la velocidad de corte que yo le había dado en el programa ASPIR y al abrirlo en este programa de Universal Gecko de Sender, lo utiliza. Si se fijan, ya se está yendo la máquina a cero. Es porque ya terminó el corte. Esta es la manera de mover el Universal Gecko de Sender. Bien. Entonces, hay otros más viejos, esta es la versión más nueva. Y pues, si se fijan, no es nada difícil de utilizar. Recordando, aquí se conecta, ahí mismo se desconecta la máquina. Aquí es enviar el archivo, stop y pause, ¿verdad? Y aquí, en Browse, buscas el archivo que tengas, ¿verdad? Ya en código G para enviarlo nada más a cortar. Esperemos les haya servido. Vamos a hacer una prueba de corte y también la vamos a subir ahorita en estos momentos. Gracias. Gracias.